El Poder Legislativo del Estado de Baja California solicito la dispensa de trámite del presente acuerdo. Primero, el Poder Legislativo del Estado de Baja California exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Daniel de la Rosa Anaya, a formular y presentar en un plazo de 90 días hábiles una estrategia interdisciplinaria basada en políticas transversales de prevención al delito, contando con la opinión técnica y participación de la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto de la Cultura, del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, de la Secretaría de Salud del Estado y Organismos de la Sociedad Civil. Segundo, el Poder Legislativo del Estado de Baja California exhorta de manera respetuosa a los directores de seguridad pública de los municipios de Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali a formular y presentar en un plazo de 90 días hábiles una estrategia interdisciplinaria basada en políticas transversales de prevención al delito, contando con la opinión técnica y participación de diversas autoridades municipales y organismos de la sociedad civil. Dado en el Salón de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, del Honorable Congreso de Baja California, a los 15 días del mes de junio de 2017.